El aguachiquense Arcángel Barbosa, medallista de oro en los recientes Juegos Bolivarianos, viajó este miércoles a la ciudad de Guayaquil para participar y competir en el Open Panamericano en el país vecino. Barbosa va acompañado de varios deportistas que hacen parte de la Selección Colombia Categoría Mayores y que también están apuntando a ser parte del ranking mundial. Nos encontramos acá en la ciudad de Ucaramanga rumbo a Medellín para salir para Guayaquil-Ecuador el día de mañana, con el favor de Dios, al Campeonato Panamericano Abierto que se va a realizar allá, con muchas expectativas, con muchas ganas de seguir haciendo lo mejor en cada combate. Gracias a todos por estar allá al pendiente. Este campeonato abre, pues seguimos en el proceso, en el camino para seguir punteando a Juegos, en Juegos Olímpicos, empezar a calificar al ranking mundial, empezar a entrar en los primeros 100 del mundo para luego ir posteriormente al campeonato mundial, que es muy importante también. Nada, con muchas ganas, con muchas expectativas de dar lo mejor de nosotros. Es un abierto, puede haber contrincantes de muchas partes de América, pero también pueden haber países europeos que nos visitan. Entonces vamos a estar ahí al tanto para que hagamos lo mejor de nosotros en cada combate. Y obviamente gracias a ustedes por estar ahí, por el apoyo y bueno, esperemos que las cosas salgan de la mejor manera. Arcángel viaja al lado de 17 yudocas convocados por FECOL YUDO y ocho más apoyados por las diferentes instituciones departamentales de deporte. Para tratamientos faciales y corporales totalmente garantizados y al mejor precio, estética integral LIS Jaime. Depilación láser sin dolor, lipoxucción sin cirugía y sin dolor, procedimientos con láser fraccionado y tratamientos anticelulíticos y rejuvenecimiento facial. Contamos con equipos de última generación y personal capacitado. Valoración gratuita, calle Quinta, número 3302, Alto Prado, Agua Chica, Sede Senocaña, Barrio La Primavera y Centro Comercial, Plaza Arela. Citas al 310-633-8909 y 318-329-6683. Estética Integral, LIS Jaime. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.